Vení, mono. Me llamaron para hacer televisión, mono. ¿Qué carajo hacemos? No quiero hacer televisión, mono. No sirvo para la televisión. Además, me prometieron el oro y el mono, ¿viste? Que no va a haber corte. Vas a poder hacer lo que querés. No es cierto que esto es mentira. Ya escuchamos esto, mono. No es cierto que ya escuchamos. Sí, papito. Ya escuchamos todo esto, ¿viste, mono? A papá mono con bananas verdes. Pero necesitamos la plata. Hay que hacer televisión. Yo pienso muy bien cuando cocino. Y nunca me salió la isla flotante. Ese postre tan difícil. Voy a hacer una isla flotante. ¡María! Vamos a hacer una isla flotante. Voy a hacer una isla flotante. ¡Me llame mierda! María, adelanta. Adelanta, desalabura, María. Isla flotante. Nunca me salió. ¿Sabes qué? Nunca no. Está al revés. Nunca me salió la isla flotante, María. A ver. Respira. Tranquila. No va a salir. Uno, dos, tres. Dame una I. Dame una S. Dame una L. Dame una A. A ver. Necesitamos, María. A ver. Tres huevos. Seis yemas. Una taza. Marzada. Marzada. Pasas de uva. Nueces. Cremor tártaro. ¿Qué es cremor tártaro, María? No tengo idea, Fernando. Bueno, manda a comprar. No, no, no. Me tengo un batido con ese batidor. Batidor tenemos. Es una cocina. Fue un molde. ¿Qué baño, María? ¿Cómo se hace el baño, María? ¡María! ¡Eu! Peña. Peña, la isla flotante. Porque sos una isla, porque somos una isla, porque estás solo, porque estás flotando, porque estás hundido, porque pensamos que estamos globalizados, porque el país es el mundo y el mundo es una isla, que no es el país que sos vos, que estás hundido pidiendo ayuda con una bandera blanca que nunca está. Fernando, dejaste salgo en el horno que se está quemando. Y la isla flotante, sacala, María, sacala, sacala. Me salió, me salió. Y la flotante, si no la sacás a tiempo, estás en el horno. Estamos aquí en los bosques de Palermo. Es un día tremendo, pero los seguidores de Bubba siguen firmes. Hace dos semanas acamparon en este lugar, eligiéndolo como lugar divino. Mañana llega Bubba. ¿Quién es Bubba? El gran líder carismático, quien moviliza multitudes a donde quiera que vaya. Y hace más de 20 años que no se veía tal cantidad de gente en un lugar. Desde Juan Pablo II no veíamos este nivel de fanatismo, de devoción, de alegría, de milagro. Mucha es la gente que hay aquí, remeras que dicen Bubba is the light. Se venden en este puesto. Si me acompañan, por favor, podemos ver que hay remeras, hay vinchas. ¿Cuánto hace que está aquí instalada? Estamos aquí hace unas semanas, desde que llegó la gente, más o menos, hace varios días. ¿Me puede contar el precio, más o menos, de lo que está vendiendo? Las remeras están 50 pesos, las vinchas están 30 pesos. Y los cuadritos, esa consideración del comprador. ¿Es cierto que las vinchas son milagrosas? Sí, sanan las ideas, la mente, lo hacen mejor persona, porque Bubba es mágico, Bubba es la luz, lo ilumina a uno. ¿Usted ha sido víctima, no podemos decir? ¿Usted ha protagonizado algún tipo de milagro con Bubba? Aún no, pero yo confío en que ahora cuando llegue vamos a poder presenciar todo su poder. ¿La gente compra? La gente compra, por supuesto. Mire, mire toda la gente acá. Vamos a ir a charlar, si les parece, entonces, con la gente que está aquí, gente que evidentemente siente amor, devoción, fanatismo por Bubba. Muy buenas tardes, ¿cómo le va, señora, su nombre? Humildad Alegre. Humildad Alegre, ¿de qué barrio es? De San Miguel soy. ¿Usted es de San Miguel? ¿Cuánto hace que sigue a Bubba? Hace muchos años. ¿Usted es la famosa protagonista del milagro del perro que volvió a caminar? Sí. Cuéntame, por favor, esa historia. Bueno, me agarré que no podía caminar hace muchos años y después caminé así, cuidándome. Dicen que hace milagros, dice que volvió a caminar. Vamos a seguir charlando con la gente. ¿Cómo te va tu nombre? ¿Cuál es, por favor? Sheila. Sheila. Sheila, ¿qué milagro sentiste que ha hecho Bubba en tu vida? Y me cambió la vida porque yo era drogadicta y mucho tiempo y gracias a Bubba y a la remera salvadora, bueno, acá vivo, disfruto de mis hijos y todo. ¿Dejaste todas las drogas? ¿Tu cuerpo está limpio como el de Joaquín Sabina? Como el de Joaquín Sabina, limpio, limpio. Tiene su cuerpo como el de Joaquín Sabina, lo cual es mucho decir. Vemos a alguien que vende el agua milagrosa de Bubba. ¿Qué tal su nombre? Sí, Luis, ¿cómo te va? Va un pesito, la agüita sanadora, cura mil enfermedades. ¿Qué ha hecho en usted el agua sanadora? ¿Qué le curó? Todo, madre, esto cura todo. ¿De dónde? ¿Cómo sabemos nosotros que esta es la auténtica agua sanadora de Bubba? Pregunten, pregunten a toda esta gente, toda esta gente se ha curado. Vamos a preguntarle a la gente entonces. Bienvenida, ¿su nombre? Nora Lomer. Nora, ¿es cierto que el agua que vende el señor es sanadora? Sí, sí, es cierto. ¿Es cierto que si uno se hace baños vaginales, uno siente automáticamente limpieza? Sí, total, total, sí. Ya saben, el agua de Buda, limpieza rectal, limpieza vaginal, no se lo pierdan. ¿Tu nombre? Mónica. Mónica, ¿qué haces acá? Estoy por él, porque hace 30 años que soy virgen, 30 años, y estoy esperando a ver que él me ayude. ¿Ves? Un milagro, estoy esperando un milagro. ¿Por qué sos virgen? ¿Qué pasa? ¿Se te cierra? Sí, se me cierra muy, 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 muy chiquito y no entra. ¿Te das cuenta? ¿Vos vas a dejar que Bubba introduzca su roca salvadora? Sí, completamente. Estoy hacia él, hacia él. Estoy acá por él. ¿Estás esperando? ¿Hace cuánto que estás entonces instalada en Palermo? Y fácil, hará como 15 días que estoy acá y no me muevo dentro de esas carpas. No se mueve hace mucho tiempo, está esperando el milagro y dice que Bubba lo va a lograr con su piedra sanadora. Bubba, hacedor de milagro, llega a la Argentina mañana. Impactante la cantidad de gente que hay aquí. Es todos de aquí, Federica Páez, Canal 7, Argentina. ¡Bubba sí, otro no! ¡Bubba sí, otro no! ¡Bubba sí, otro no! Buenas noches. Aunque yo estoy de día, ¿no es cierto? Ya vino el calorcito y realmente estar adentro me agobio un poco, así que bueno, aprovecho de mi gran jardín. ¿Qué pasa cuando una persona está perdida? Trata de encontrar como un consuelo en cualquier cosa. Puede ser un perro, puede ser un canario, puede ser un Jesucristo, puede ser tu familia, tus amigos. Pero hay gente que de pronto necesita bajar a Dios, a la tierra. ¿Por qué creemos en Dios? ¿Por qué se cree tanto en algo que nadie nunca vio? Eso siempre me pregunté. ¿Por qué somos unos cagoles? Y de ahí viene la fe. Pienso que la fe parte del miedo. Por ejemplo, estamos en un barco, el barco se hundió, se está por hundir, y si no tenés miedo, no llegás a la fe. Al convencimiento de que vas a poder salir. Entonces esa fe hace que... sientas que vas a poder, que te salves. Y bueno, el capítulo de hoy se llama Bola de Fraile. Y habla un poco de eso. De un fraile, un cura, un salvador, una monja, una balsa. Todo lo que te rescate y te saque a flote, sirve. Un globo de aire, una mano. Y las palabras que usé para el capítulo de hoy son... Y el peligro es vivir. Ese es un peligro. Los grandes filósofos ya caratulaban al nacimiento como la primera desgracia del ser humano. Entonces, hay gente que es oportunista y la ve. Ahí vemos llegar el avión que trae la luz a la Argentina. Está aterrizando el avión de Bubba, que llega a Buenos Aires con su piedra mágica y la salvación para todos. En una tremenda demostración de fe, sus fieles han colmado el aeropuerto de Ceiza. No puedo más, Señor. A ver esas voces. Alegría, hermanos. Bubba está entre nosotros. Gracias a Cristo. Yo quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Dile, yo te adoro. Yo te adoro. Porque tú eres. Yo te adoro. Porque tú eres. Yo te adoro. Porque tú eres santo. Yo te adoro. Porque tú eres. Yo te adoro. Bienvenido, señor Bubba. Aló. Bubba llegando. Buenos Aires, llegando. Es un honor para nosotros tenerlo en este hotel. Un honor para mí. Es mis hermanos. La pedra. Esta pedra está cargada de energía. De lá. Índias. Santos, Brasil. Índios, machuquinos. No. Cualquier cosa que necesite, no dudo en llamarnos. No dudo. Obrigado. Obrigado. ¿Tú aquí para qué? Yo no tengo equipaje. Yo tengo... ... 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 mi alma, hola tu madre, gracias, hola, filo de puta, gracias yemas, son para 20, 2, son para 4, 4, para 4, claro, 4, si 4, más o menos, bueno, para 5, 4, 5, más o menos, yo no sé ponerla de yema María, es una cosa, no sé, no me sale, nunca me salió, 30 gramos de levadura, yemas sola, 30 gramos de levadura para la bola de fraile, acá hay 50, 30 serían, hagámoslo después, a ver cómo sale, 30 sería una cosa, si yo a ojo, no, la yema, ay, la yema, si, estoy tarada, si, la yema, para, la yema, bueno, no importa, vamos a poner la yema acá, en la cocina siempre pasan estas cosas, tenemos 2 litros y medio de leche, así que después hay que hacer una cuenta María, porque es un quilombo la verdad, pero bueno, vamos a ir poniendo la leche, después medimos todo, después hay que poner harina, harina lleva más o menos 500 gramos, ahí me dice el cartel, 500 de madrina, 60 gramos de azúcar, bueno, vamos a hacer una cosa, sabes que María, hay que medir todo, pero bueno, lleva azúcar, lleva leche, la ralladura de un limón, o medio limón, manteca, no sé cuánto, pero lleva más o menos, esto, para hacer bola de fraile tenga dulce de leche, quema pastelera, esto, bata, mucho, y después quedan así, miren, acá ya tengo yo preparadas, 500 gramos de harina, 30 gramos de levadura, 60 gramos de azúcar, 2 litros y medio de leche, templada, templada, mira que bien, o sea, templada, a, 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 a temperatura ambiente, 6 yemas de huevo, ralladura de medio limón, 60 gramos de manteca, una pizca de sal, yo no sé por qué, pero todos llevan una pizca de sal cuando es dulce, es rarísimo, así que bueno, ahí estamos, ahí quedan las bolas de fraile, a mí me gustan las que no tienen nada, ves, estas, una pizca de sal, y después le podés meter dulce de leche o crema pastelera, que para mí es una porquería, pero bueno, hay gente que le gusta, querés un poquito? a ver, que tal te salió? un poco dura, es prueba mmm, 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 un poquito, no? ¿ya terminó? tomela se va a dar un poquito de vino la bola de fraile en vino está buena la bola de fraile en vino bueno, usted lo puede tomar con mate con un poquito de vino, ahí está, usted elija, pero mi abuela mojaba las galletitas en mistela y en licor y en oporto mmm, un palabra evita de me deser mejor hay mucha gente, mis listel elija elija lo Gracias. 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 ¡Fue coca! ¡Fue coca! ¡Fue, fue pomostila, fue! ¡Demonio, puto pai! ¡Cφ! Buca el espíritu malino. ¡La pomostila! ¿Qué tenemos? ¿Citas VIP? ¡Mil dólares cada cita! ¡Alright! ¡Ya mother fucker! ¿Cuántas citas VIP? 4 citas, vive. 4 mil dólares. ¿Você tem? ¿Cobró? Sí, yo tenemos. ¿Cobró? Tenemos, guita. Ok. Good, baby. ¿Você sente? Espírito malino. Ah, Daniela Haddad. Uh, uh, Daniela Haddad. Merda. Uh, pobreza. Uh, fue. Fue, fue. No tenemos más. No fue. 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 Muitos espíritos malinos en Argentina. Cuidado. 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 Fue. 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 Fue, fue. 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 ¡Busquen! ¡F***ing shit! ¡Yo busco! ¡Vamos a fuck you tonight! ¡Prepare tu ass! ¡Vamos a dar bendición a ti y todo! ¡Prepara para Cita Bip! ¡Professor Vuva! ¡Está asustado! ¡Vocé está listo! ¡Está listo! ¡Ready! ¡Cita Bip! ¡Mil dólares! ¡Incuentra! ¡Mil dólares! ¡Mil dólares! ¡Vai, chao! ¡Vai, chao! ¡Los poderes de buba! ¡Ven, ven! ¡Mil dólares de buba! ¡Senta ahí! ¡Mil de melo! ¡Ven! ¡Vocé está ahí por morir! ¡Vocé está ahí por morir! ¡Vocé está ahí por morir! ¡No! ¡Se está ahí por morir con papel! ¡Porque perdi mi empresa! ¡Vocé perdí mi empresa! ¡Me! ¡Estoy en la vía! ¡Ahá! La vida, si, estoy sufriendo mucho Son of a bitch, you motherfucker Porque no tengo donde No tengo capítulo para empezar otra vez I'm gonna put my cock in your mouth You bloody old grandfather And you motherfucker And you're gonna suck my cock Usted va a sentir la energía de Dios Yo voy a poner mi gallo en su espíritu en él Si, yo quiero tener mi empresa otra vez Ok Seca la gripe No, chora, no, seca la grima O pono, o pono, o teste, o pino Uh, 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 uh No, kido, oh, oh, Dime no, ah, no, fala Meno, ah, no, fala meno, meno Não, falo meno, no, não Seca concentração, vale Meno Ebedibonfini Vai estar com você Ebedibonfini Ebedibonfini, una teosha de bahía Ebedibonfini Ebedibonfini, vai estar com você Repite conmigo, yo soy Ebe de Bonafil. Ebe de Bonafilha. Eeeh, papo, magia. Eeeh, alegria, alegria, solta, solta. Você tem que, é, você tem que achar, achar três potas, você que tem que fazer o quê? O Guaranã, repite comigo, Guaranã, Pelé, Abacaxi, Amazonas, Cristo Redentor, Apucupaiô. Eeeh, arroz com leste, quer caçar com senhorita. Você necessita rugar. É, vai dar um volta canela na cama. Vai dar um volta canela. Você precisa rugar, roga na cama, roga na cama, roga na cama. Você é ninho, você é ninho, você é ninho. É, roga na cama. Ei, dedinho, ei, dedinho. Eeeh, como está? Você tem dois aí. Dois anos. Dois anos. Dois anos. Dois anos. Dois anos. Dois anos. Eeeh. Cagou bebê. Cagou, é, vamos sujugar. Cagou bebê. Volta, volta na infância. Eeeh, na infância. Aflora todo, tudo, tudo. You son of a bitch, you asshole. I'm gonna steal your money, you mother fucker son of a bitch. Que lindo. Bebê, tu não tem problema. Esse cara se meia, come, picha e tudo. É. Ah, agora o menino. Feliz. Você é espírito novo. Ah, mil dólares. A chita. Vai com Deus. Vai dar um bachira. E hoje, vocês hoje têm um bachira? Sim, velho. Muito velho. Adeus. Adeus. A chita. Última chita. Chita. Professor, uma chica argentina. Ok. Menina, como vai você? Mal, professor. Eu quero ser famosa, mas... Hago cartinho. Fia toda... Despacito, não compreende, you bitch. Nice lady, opine a lei. Relaxa, relaxa, relaxa. Qual é o problema? Abre um espírito. Como é? Abre um espírito. É. Eu quero ser famosa, mas... Não posso. Não posso. Algo cartinho, então... Não posso. Não quero nunca. Não quero nunca. Fia no reality show também, perdão. Você que precisa é dormir com seu papá. Eu sou o papá. Você é uma bela, uma ninha, bela. Dormi. Eu sou o papá. Eu sou o papá. Estão seguro? Sim. Si. Você vai... Eu quero estar em castro. Vai ficar. Vai ficar. Vai ficar. Você vai ficar. Você vai ficar. Ou 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 com batida. Você é uma menina. Eu sou papá. Você tem que dizer, papá. Papá. Papito. No, no. Relax, you motherfucker, I'm going to put my cock in your ass. Yo voy poner la paz en su espíritu. Usted debe pensar que esto es un contacto religioso. Usted no tiene que tener miedo de nada. Usted tiene que confiar en los seres humanos. Usted tiene que abrir su espíritu. Entregar. Usted está muy tensa, Ana Cuán. Usted está muy tensa, Ana, Ana Cuán, Ana Cuán. Usted tiene que abrir, dilatar, dilatar su espíritu. Chita, no más cita vip, na una hora. Yo estoy curando el espíritu de mi niño. Vamos a ver, ahora vamos a ver, ejercicio, ejercicio de pasada de espíritu. Yo voy pasar espíritu a usted. Yo paso espíritu, pero es tranquilo. Yo paso espíritu lentamente a usted. Esto es ejercicio muy famoso. Rio de Janeiro, yo paso espíritu a usted. Está pasando, está pasando. Va pasar, va pasar, va pasar, menina. Año se está todo sin. Va pasar, menina. Va pasar, va pasar, menina. Yo paso espíritu, lo sué relágeno. Todos los días, veta, usted y bono, ¿sabes? Tiene bien en casa. Ok. Lo sué relágeno. Lo sué relágeno. Yo voy, yo voy baiano. Yo voy me baiano. Lo sué relágeno. Lo sué relágeno. Voy a ir a Bahián, voy a Bahián con mucho chocolate, voy a tener que comer ese chocolate y usted va a tener mucho, mucho suceso en la vida. Todos los días, una hora aquí, a esta hora, I wait for you, you bitch. I'm going to fuck you real good. Yo no voy a pasar mucha fortuna en todo el día. Sofobes. ¿Me drogas con sofobes? Ay, chiquito. Yo, yo, sofobes. Me loge, es lo que yo sé, yo siento eso, palabras que ven. Adeus. Acabó, 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 adeus, adeus. Adeus, acabó, adeus, adeus, adeus. ¡Mañana, mañana! Chita. Lo más puro, no molestar la puerta, es tu. Acabó. Y en estos tiempos modernos, todo cambia. Y el marketing sirve mucho para las religiones, para todo. Y es muy difícil montar a esta gente. O sea, montar un show para esta gente. Y hay mucha gente que trabaja atrás, es toda una infraestructura. No es un tipo que va con su mensaje, baja y lo dice. No, no, no. Hay millones de asistentes, millones de personas que piensan cómo meterlo, cómo venderlo, cómo quedaría más simpático si esto le queda así bien o allá la peluca. Es casi un presidente, o más que un presidente. No les digo adiós. Y bueno... ¿Cómo producirá Dios? ¡Buen día! ¡Chegó! ¡A salud! ¡Buen día! ¡Yo quiero más de ti! ¡Yo soy buba! ¡A bubola de luz! ¡A buburra de luz! ¡Vocé tiene que creer! ¡Vocé está morrendo! ¡Vocé está morrendo! ¡Vocé está morrendo! ¡Vocé está morrendo, ¿no? ¡Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué? ¡O Señor está morrendo! ¡Por qué? ¡Quere morrer! ¡A la muerte! ¡Es una cuestión de voluntad! ¡Vocé está morrendo! 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 Vamos a la otra, por favor, porque lo escuchamos. El energía de la Búa, la luz de la Búa va a entrarins su cuerpo. La luz de la Búa va a entrarins su cuerpo, la luz de la Búa va a entrarins su cuerpo, la luz de la Búa... Toca, 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 me cola. Toca, toca, me cola, toca, me cola. Ponte, 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 ponte. A luz da buba. A venta, a me ca... A luz da buba. Você vai, vai lá. Felicidade, cheia de coração, saúde. Você está cura. Sonre. Sonre na cama, testimonio. Que isso buba pra você? Begunte. Me saiu. Que isso buba pra você? Me salvou a vida. Mais. Mais. Fica mais. Você vai. Toma dois. Vou perguntar e vou falar aí, dale. Come on, toma dois. Vou perguntar e tudo o que isso buba pra você. Senão, não vamos olhar no mango. Você vai lá. Corta, vá. Você vai lá. Pergunta. Que isso buba pra você? Milagro, milagro. Milagro, me salvou a vida. A câmera, hijo de puta. A câmera, a puta que te pariu. Que tipo boludo. Que? Para, toma dois. No, 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 no sale, sino vamos. Dios mío. Un, dos, tres. Eh. Diga a gente que afatou buba pra você. Salvo a vida. Pero no, afato, no. Que, que, que. Vai, dale, afato, dale, afato. Arranca de fato. Afatou buba pra você. Me salvou na vida. Me salvou na vida. Você tem a fé antes. Não. E agora, por quê? Agora buba me salvou. Quem é buba? Quem é buba? Quem é buba? Dios. Cássios como estos, você pode. Chamando 0800 3333 buba. Outro caso. Você já está curado. Você pode. Quedar aqui. Ou ir a la roda. O que se diz é religioso, Estos oportunistas Son actores desempleados Ou Yo, que soy un actor empleado, Puedo ser de oportunista religioso. Como é o tema? Thank you. Jesus is here. Deus está com você. Você pode fazer. Puedo ser esa voz. Te pode ser mil. Puedo apasionarme. Puedo llorar. O tema é Que depois se me perdona todo. Todo se me perdona. Todos os erros de cometa. Se me perdona todo. Me pueden descubrir Que eu que gravé Un disco trucho. Que se o pones para trás Decía que o demonio É melhor que Deus. Me encontraron con tres putas Violando pendejos. Tomando merca ácido. Metiendo a mano na lata. E Me creen. Me creen a muerte. Siempre voy a tener Millones y millones de personas Que van a poner el pecho por mí. Voy a escribir un libro de autoayuda. Copiándome de otro libro. Es interminable el mercado. ¿Por qué no te haces actor? Anda a estudiar con Fernández. Anda a estudiar con Julio Chávez. Hay miles de buenos profesores. Si Pelikowski. Lidia Catalano. Tantos. Vení a estudiar conmigo también. Y yo te enseño a hacer de religioso. Porque el tema es que no se conozca mucho tu cara. Yo ya cagué. Yo ya tengo que vivir de suegro de actor. Me voy a morir en la casa del teatro. ¿Qué va a ser? Pero vos, si estudias teatro, Todavía estás a tiempo. Hacete uno de estos personajes. Y dale para adelante. Después no te olvides de mí. Me sube de vuelta porque tengo unos fieles esperando. No te olvides de mí. Jesús está con ti. Gracias. ¿Qué es? ¿Ves cómo es? Como cara de boludo. Ahí los tengo a todos. Tomálos bien. Tomálos. Gracias. Gracias. No esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es aprender a mirar. Dar y compartir, aprender a perdonar. Una forma diferente de soñar. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es aprender a mirar. Dar y compartir, aprender a perdonar. Dar y compartir, aprender a perdonar. Una forma diferente de soñar. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es aprender a mirar. Dar y compartir, aprender a perdonar. Dar y compartir, aprender a perdonar. Una forma diferente de soñar. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es aprender a mirar. Dar y compartir, aprender a perdonar. Dar y compartir, aprender a perdonar. Una forma diferente de soñar. Dar y compartir, aprender a perdonar. ¡Gracias! 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 irgendjansstrategias, Robin Kombin, jan野res y hermosas! les妙os están perdido. ¡Nos estamos近os! ¡Dito! ¿Para onde voy? ¿Para onde? ¿Para donde yo voy? ¿Para donde? ¡No pregunts! ¡ ¡Tita! ¡Voce sabe, ¡tudos sabemos aonde vamos! ¡No! ¿No? ¿No? el pecho o pescado aonde va pescado el pecho está feliz tú estúpido es pescado o es feliz por qué pregunte por qué pregunte pregunte por qué por qué por qué porque pescado no tiene preguntas el problema con ser humano queridos hermanos elas preguntas que se fala basta de preguntas basta de preguntas faz como pescado que faz pescado pregunta que 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 faz pescado nada nada você compreendeu good nada quando quando você faz nada nadando você é feliz a a felicidade vem primeiro primeiro eu caco de risa o primeiro eu pode cargar de risa é logo vem felicidade ah primeiro você pode cargar de risa é logo vem felicidade aprova 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 vamos a hacer dois ejercicios we're gonna do two exercises from me to you first quora Kennedy vai cantar aleluia tres estrofes aleluia 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 agora agora vamos fazer e você em casa pode fazer it's important that you do this at home ladies and gentlemen boys and girls você tem que pensar a rir não, 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 não não assim não assim isso não é verdade faz cosquilas e aí 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 você pode comprar a felicidade você está rindo lakana e a felicidade não existe por favor vai concha Belle e aí la 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 e aí e aí essenciales e indispensáveis ali essenciales aprender a é o Para compartir, aprender a perdonar, una forma diferente de soñar. Una forma diferente, una forma diferente de soñar, de soñar. Y es casi ridículo, no sé si es tragicómico, y a veces es un poco interesante ver cómo las cosas, dada la modernidad de los estados en los que estamos viviendo, uno puede llegar a ver, bueno lo que decía, dice por honor a la Biblia contra el calefón, si vas a una casa y te fijás bien y observás, encontramos santitos o vírgenes colgadas con una espiga y la cinta roja, y estamos llenos de fetiches y de cosas. Eso también hace que, por ejemplo, la oportunidad la vean tarjetas de crédito, y la tarjeta de crédito está ligada a un supermercado, y el supermercado a una línea de teléfono de 0800, y el de 0800 es ligado a que puede decir sacar tu entrada para ir a ver un circo, y se hace toda una bola que vos decís, entonces puede ser que este hombre lleno de paz y de minimalismo y de felicidad y de espiritualidad, termine vendiendo a lo mejor una entrada para un circo, y sí, puede ser. ¿Y está mal? A mí no me miren, che. Si quieres tú ser feliz, llámalo a Buba al 0800, Buba, te alegra la vida. Si quieres tú ser feliz, llámalo a Buba al 0800, Buba, te alegra la vida. ¡Vocé puede ser feliz! Yo, Buba, tengo mi tarjeta de crédito. ¡Vocé! ¡Chame! ¡0800, Buba, y te puedes ser feliz! ¡Vocé puede ser feliz! ¡Chame ahora! ¡Vocé tiene puntos en aerolíneas, supermercados! ¡Vocé tiene puntos en hoteles, en campos deportivos! ¡Vocé puede cambiar sus puntos de Buba en todas partes! ¡Chame a Buba, y ser feliz! ¡Gracias por ver el video! ¡Jesús Cristo, Ismael! ¡Obrigado! ¡Buba está con vosotros! ¡Vocé! 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 Si quieres tú ser feliz, llámalo a Buba al 0800, Buba, te alegra la vida. Si quieres tú ser feliz, llámalo a Buba al 0800, Buba. ¡Te alegra la vida! Si quieres tú ser feliz, llámalo a Buba al 0800, Buba. ¡Te alegra la vida! ¿Cuánto puede sostener una persona algo que dice? Eternamente. Lo que pasa es que a lo mejor a veces las circunstancias hacen que no podamos sostener lo que decimos. Yo quiero hacer el bien, como de pronto quiso hacer Buba o no. Y para hacer ese bien, una empresa ve el negocio y me empieza a auspiciar. Ahora te auspician y sos ya dueño de esa empresa. Y te vas metiendo en un sistema que, sin darte cuenta, te va ayudando y perjudicando, y ayudando y perjudicando. Y eso le pasó a este señor. Él trató de hacer el bien, así como se dijo de Jesús, austeramente, sin nada. Pero es muy difícil resistir la tensación de que una tarjeta de crédito, de que una línea, de que una empresa... Entonces, claro, el mundo y todo ese negocio se hace enorme. Y al final uno termina siendo preso de eso, lamentablemente, ¿no? Pero sí, todo el mundo dice, oh, lamentablemente, lamentablemente. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo otro, el comunismo. Arriba el comunismo, bajo el capital. Ya no se grita más nada con tanta euforia. Voy a comer. Bueno, a ver, ¿ustedes en qué creen? Estaba en el jardín pergeneando. Yo creo, yo soy muy creciente. ¿Creciente? Creciente. ¿Pero en qué? En algo. Que lo creo mucho, va. ¿Pero sos católica, apostólica, Román? No, señor. ¿A qué sos? Soy, creo, en algo superior, o sea, superior. Típico esa, esa es típica. Bueno, ponle Dios. Yo creo en el Estado. A ver qué cosa rara. los nombres de las facturas, ¿no? En serio. En mi país no se conoce la factura. Se dice pasteles, pero tienen diferentes nombres. Bueno, en Uruguay, en mi país, en Uruguay, tampoco se hizo facturas. Sí, en mis cochos. ¿Había terminó? Sí, terminó ahí. Primero de todo, no quiero decirles que esto va a ir dentro de las perritas. Este señor, el señor Jorge Lombardi, Jorge Lombardi. ¿Se escucha lo que digo o nada? Jorge Lombardi. Todos se venían de este auto, recién asustados, porque está viejo y gaga. Dice, ¿quiénes son los que no siguen? ¿Quiénes son? Nos olvidamos de explicarles que son gente del canal, de la producción. El abuelo estaba asustado. ¿Quiénes son estos? ¿Es así? ¿Miento o no? No, es cierto. Gracias. 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 Gracias.